Ay, ay, ay A mí me dicen el doctor del amor, porque yo siempre las he tratado con gran cohesión Cuando ellas tienen el alma en trintecidad, vienen a verme, pa' que les cure el corazón La inspiración de Javier Pinilla A mí me dicen el doctor del amor, porque yo siempre las he tratado con gran cohesión Cuando ellas tienen el alma en trintecidad, vienen a verme, pa' que les cure el corazón Ay, mi vida Ay, como te duele Ahora yo tengo un consultorio del amor, para curar las heridas del corazón Y alegrar el alma triste de las mujeres Cuando una dama sufra una decepción, y lleva en su alma una pena de amor Me busco a mí, porque yo tengo lo que ellas quieren Ay, mamacita Ahora yo tengo un consultorio del amor, para curar las heridas del corazón Y alegrar el alma triste de las mujeres Cuando una dama sufra una decepción, y lleva en su alma una pena de amor Te busco a mí, porque yo tengo lo que ellas quieren A todas las chichilitas, que sufren del corazón Aquí está Nenito Vargas, que es el doctor del amor Si padecen una pena, o sufren de mal de amor Vengan a mi consultorio, yo les curo su dolor Aquí está Nenito Vargas, que es el doctor del amor A mí me dicen el doctor del amor, porque conmigo ella se siente mejor A mí me dicen el doctor del amor, porque Nenito le cura su dolor A mí me dicen el doctor del amor, porque Nenito le cura su dolor Yo soy el doctor del amor, y el que les cura su dolor Yo soy el doctor del amor, puro dolor y decepción Ay, hombre Yo soy el doctor del amor, y el que les cura su dolor Yo soy el doctor del amor, puro dolor y decepción Ay, hombre Y de 안녕하세요 Y de eso, vamos Y de eso, vamos Y de eso, vamos Y de eso, vamos Tengo que confesarte el sentimiento que tu amor despierta en mí No me hace falta nada en la vida desde que llegaste a mí Te busqué por todas partes hasta que al fin Dios se acordó de mí Y te mandó casi perfecta así como se lo pedí Tengo que confesarte el sentimiento que tu amor despierta en mí No me hace falta nada en la vida desde que llegaste a mí Te busqué por todas partes hasta que al fin Dios se acordó de mí Y te mandó casi perfecta así como se lo pedí Tú eres la luz de mis mañanas, el angelito que necesitaba Y has dado sentido a mi vida, con tus encantos me robas la calma Tú eres mi media naranja, el angelito que necesitaba Y has dado sentido a mi vida, con tus encantos me robas la calma Bendita sea mi ser de mi vida, mi destino, bendito sea mi Dios Por tenerte conmigo, yo salgo del trabajo, corriendo para verte Para comerte a besos Para estar contigo Bendita sea mi ser de mi vida, mi destino, bendito sea mi Dios Por tenerte conmigo, yo salgo del trabajo, corriendo para verte Para comerte a besos Para estar contigo